Personal perteneciente al Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, ubicados en el municipio de Pailitas, mediante aportes de fuentes humanas y labores de seguimiento, lograron la detención de un ciudadano. Mediante labores de patrullajes, control, registro y solicitud de antecedentes a personas, se logra interceptar a un hombre, el cual es requerido por las autoridades judiciales. Este sujeto es identificado como Alente La Rosa Cuellar, oriundo de San Pablo, a quien se le realiza un registro a persona y se le solicitan antecedentes, figurando en su contra una orden de captura por el delito de apoderamiento de hidrocarburos, sus derivados, biocombustibles o mezclas que los contengan y concierto para delinquir vigente. Por lo anterior, se le hacen saber sus derechos como detenido y notificado de la orden citada anteriormente. Posteriormente es conducido hasta las instalaciones de la autoridad competente, donde deberá responder por los hechos señalados ante la autoridad que lo solicita. Multiservicios y Mantrimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de latonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valle Dupar. Multiservicios y Mantrimientos del Cesar S.A.S. Noticias Carved olharé para escuchar más. Una verá, immediateeline e clases maricuera para escuchar más. Una verá, extraño. Un saludo mínimo de micro played around, ЧOTHER 24, número 1411, Valle Dupar. Juro 20, τον Marco Lpot.